Mi escuela tiene alma y tablas, va con sudaderas viejas, con las nikes sucias y la barba larga No necesita efectos para adornar lo que habla, rapea lo que vea, os tirotea en dos palabras Yo empecé rapeando simple, con un sample y temple, el hobby de un adolescente dura para siempre Un pro desde los 15 y no se rinde, entiende, que pone en venta sus canciones pero no se vende Crónico insolente que usa balas de saliva, mi escuela nunca fue tendencia pero sigue viva Tenemos iniciativa, perspectiva, si algo no nos motiva, subimos el dedo del medio arriba Hablo de mi equipo, esos tipos que quitan el hipo, mitos que lanzan cada escrito al infinito Otros actuando crazy, yo cerrando el pico, más cerca de Casey que de Jayce y no se si me explico Tengo a mi clan siguiendo un plan para ganarse el pan, tengo a mis fans buscando paz en mi la encontrarán Tanto charlatán sin más afán que el famoseo, trofeo al holgazán como un croissant Cuando lo veo es fácil, su música infantil inútil, la mía es táctil, no habrá bandera blanca en este mástil Sé que el rapper de actitud nazi y hostil es frágil, mezclo mi mente con TNT, sale algo así tan ágil Como delfines sus fines no me definen, no times, si no lo vives no pines, no subestimes este nombre Natsrima sublime es algo enorme, dime, a cuánto torpe fulminé junto a su melodine Dejo que rimen, veo que se hinchan y se pinchan, son muchas dianas para mi flecha Piensan en su hucha y no en la lucha, van sin antorcha, sin mecha Les echan pronto porque pronto se han pasado de fecha Soy hombre de palabra, no me hables de números, sus canciones secas, mis fraseos húmedos Sin peros, sin peros, sin tregua, sin pelos la lengua que os lame Mi mierda es tan seria como un derrame, ven que les electrocuto y disfruto No hay sustitutos y escupo ocho minutos de absoluto rap bruto No me invuto, si no sueno en radios, yo sueno en barrios Mis hombres le echan huevos, mis hembras le echan ovarios Pero hay termitas que imitan, me irritan, buscan visitas y gritan Gritan y gritan, se excitan, luego sin más se marchitan Ni música es dinamita, los decapita les quita su ego Luego es normal que dimitan, llego les hierro, si curo veneno Cuando me acelero me cuelo en su juego los hundo Soy como el hielo, congelo su celo, sufre en el dinero los tumbo Los encadeno, les lanzo mi trueno sin freno Sueno y retumbo, así de rotundo Quiero solo verdaderos guerreros salvando a mi mundo Mucha selva, poco tigre Mucha pólvora, poco calibre Hijo de puta, tírame a mi No te eres conach, irresidente Mucha selva, poco tigre Mucha pólvora, poco calibre Hijo de puta, tírame a mi No te eres conach, irresidente Yo, yo, yo no tengo escuela Sin que soplara el viento aprendí a navegar barcos de vela Mi rima encima de una cumbia como quiera impacta No sigo ninguna escuela porque soy autodidacta Nunca seguí las reglas con pistas de rap genéricas Con un cajón peruano escribí Latinoamérica Mi rap no sigue órdenes de ningún sargento Hijo de puta, yo creé mi propio movimiento Que narra y sin garras te desgarra No crecí escuchando a Tupac Crecí con Violeta Parra Y cuando deletreo los educo sin pizarra Con solo dos barras la roqueo sin guitarra No creo en dioses del rap, mucho menos en reyes Yo soy la fucking gravedad desafiando las leyes Yo soy el orden, pero cuando se desarregla Todas mis líneas son curvas, siempre rompo las reglas Acostado bajo la sombra de una palma relajado Compitiendo contra mí mismo porque no tengo a nadie al lado Me gusta abusar de los raperos fresa Les dejo la R en las nalgas impresa Antes de bajarme esta cerveza Fácilmente los torturo Solo les quito el Instagram Y vuelven a ser inseguros Tu moda no creo que dure Las quinceañeras que te siguen hoy Ya no te seguirán cuando maduren Muchas selfies, poco contenido Se tardan más en el vestuario Que haciendo prueba de sonido Sus conciertos son todos iguales Poca rima, poca banda Muchos fuegos artificiales No se me escapan cuando escribo Son fáciles de identificar Porque se visten con colores llamativos A estos raperitos nunca les he visto la cara Siempre los veo de espalda Cuando los pongo en cuatro y les subo las faldas Y me los follo por los dos hoyos Sin apoyo los arroyo Al estilo criollo los convierto en caldo de pollo La policía me busca por acoso sexual y por perverso Porque como KCO Soy un violador del verso y la goleo Porque con las dos piernas pateo En el freestyle leo Desde el tiro libre la donqueo Y sin rodeo Cuando me cabreo Con mi palabreo Pongo a hablar en árabe Hasta los hebreos A veces le meto tan rápido que el alfabeto No lo veo A los del maleanteo Los abofeteo Como novela de abuela sin empleo Mi lengua se tira acrobacia Nunca antes vista Es malabarista Todo un artista Y como Michael Jackson Hace el moonwalking por la pista No hay quien resista Al residente Cuando la baja caliente Los pongo de rodillas literalmente Como a los creyentes en el medio oriente A rodillas y reza Soy un talibán Rimando corto cabeza Con mi destreza Les quito el corazón con la boca Y lo pongo en la mesa Encima de pan de hamburguesa Con mayonesa Salsa japonesa Y un poco de jugo de fresa Me los desayuno Mi lengua nunca se tropieza Cuando se expresa Los atraviesa con naturaleza Mi sopa de letras empieza Habrá en la represa Que llego la pieza Que falta en el rompecabezas Mucha selva Poco tigre Mucha pólvora Poco caribe Hijo de puta Tírame a mi No te eres con nadie Residente Mucha selva Poco tigre Mucha pólvora Poco caribe Hijo de puta Tírame a mi No te eres con nadie Residente Poco tigre Cucū Cucu 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 Gracias por ver el video.